Cuba Información Bueno, pues nos hemos desplazado a la Universidad de las Artes, el emblemático ISA de La Habana y vamos a conversar sobre arte cubano, sobre enseñanza artística en Cuba, sobre los valores de la enseñanza artística en Cuba con Sonia Ortega Bravo, que es la directora de Relaciones Internacionales de ELISA. Hola Sonia, muchas gracias por recibirnos. Hola, encantada, es un placer. Bueno, en este centro, que es muy conocido en el mundo, porque además no solamente estudia alumnado cubano, sino también alumnado internacional, se forma la vanguardia artística de este país, ¿no? Sí, señor. Se forma, como vamos a decir, es el escalafón final, el punto final de la formación de un artista en Cuba que está, vamos a decir, que comienza desde que los niños son muy pequeñitos que ingresan a este sistema de formación del arte y concluyen en la universidad. ¿Tiene actualmente ELISA cuántas facultades tiene, de qué tipo son, de qué características? Bueno, en la actualidad tenemos cinco facultades, cada una con diferentes perfiles, que hacen un total de 36 perfiles en su conjunto. Tenemos una facultad de música, donde se estudian, por supuesto, todos los instrumentos de la orquesta, se estudia musicología, canto, dirección coral, dirección de orquesta, composición, etc. Tenemos, es la facultad mayoritaria, tenemos una facultad de teatro, también con diferentes perfiles, actuación, dramaturgia, teatrología. Tenemos una facultad de artes visuales, donde están los perfiles de pintura, escultura, grabado, restauración de bienes muebles, que próximamente se va a convertir en una facultad en sí misma. Tenemos la facultad de danza, con los perfiles de ballet, danza contemporánea, danza folclórica y una nueva especialidad que se creó el año pasado, que es danzología, que son las personas, bueno, que estudian los procesos de formación teóricos de la danza, crítica de la danza, etc. Y, por último, la facultad de medios de comunicación audiovisual, con sus perfiles lógicos, o sea, producción, edición, dirección, etc. Para todo joven cubano artista es un gran sueño y un gran reto poder ingresar a esta universidad, que es la única universidad de las artes de Cuba. Un lugar, digo sueños porque es un lugar para eso, para venir a realizar tus sueños como artista, para crecerse, para encontrar ese gran margen que tal vez en las escuelas precedentes, de nivel medio uno no encuentra porque son especializadas solamente de una manifestación, o sea, de música, de danza, de teatro, de circo. Aquí confluyen todas esas manifestaciones y uno como artista puede nutrirse de las experiencias de disímiles formas de hacer, de ver el arte, de pensar, y creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene esta escuela, ¿no? Más allá de, para mí, ¿no? Más allá de la formación docente específica que uno viene a recibir aquí como director, que es mi caso, es el poder socializar con todas estas formas de asumir el arte, de pensarlo y de relacionarse con otros modos de hacer. Antes nos comentabas, y bueno, yo creo que sin duda una característica importante para una universidad de este tipo en este país es que aquí no solamente se forman grandes y buenos artistas, sino sobre todo buenos seres humanos con una serie, bueno, hay una formación humanística muy importante, ¿no? Explícanos esto. Ajá. Nuestros estudiantes, cuando ingresan a la universidad, ya prácticamente en la mayoría de las especializaciones tienen ya su oficio porque provienen del sistema de enseñanza artística, o sea, ya son prácticamente profesionales en sus especialidades artísticas. ¿Nosotros qué pretendemos? Pretendemos que este estudiante que nosotros estamos formando, efectivamente, como tú dijiste, sea un excelente ser humano y eso lo tratamos de lograr a partir de insertar dentro de su currículum de estudios un conjunto de asignaturas teóricas que le permitan a ese estudiante ser un hombre culto, un conjunto de asignaturas que le refresquen todos los valores, todos los procesos históricos por los que ha atravesado nuestro país, todos los procesos de la cultura cubana, de manera tal que ese estudiante sea, al finalizar sus estudios, un artista comprometido con su tiempo, comprometido con su país y comprometido, por supuesto, con los valores de la cultura cubana. Eso para nosotros es muy importante. Y sí, creo que Cuba es un país totalmente de formación humanística porque va en sus principios, porque además es un país que le interesa más allá de formar jóvenes profesionales y artistas, formar seres humanos de este tiempo preparados realmente para contribuir a esta sociedad y no solamente a esta, sino para contribuir al mundo de forma positiva y no hacer un artista aislado, que sí, que puede hacer su obra, puede ser que su obra sea magnífica, puede inclusive tener un gran desenvolvimiento económico, pero qué más con eso. Y creo que eso está en los fundamentos básicos del marxismo, también, que nosotros lo estudiamos acá, que no todo el arte tiene por qué ser útil para la sociedad, pero si es útil, mejor. Este ISA, esta Universidad de las Artes, se fundó en el año 1976, está ubicada en un espacio maravilloso que era propiedad de la burguesía del país antes de la revolución, estamos hablando del country club, los country club que se conocen en América Latina, también existen en otros lugares, en Venezuela y en tantos otros sitios, bueno, personas, los dueños que se marcharon al triunfo de la revolución y es un conjunto arquitectónico que en su momento fue muy polémico, ¿no? Sí, bueno, fue decisión del comandante jefe Fidel Castro crear en este lugar que era tan selecto una escuela de arte, incluso una escuela de arte no solo para Cuba, sino una escuela de arte para Latinoamérica. Y, por supuesto, en los espacios que de otra hora eran los campos de golf, pues había que construir los edificios que iban a albergar las diferentes escuelas para los diferentes tipos de arte. Ahí se designaron tres arquitectos, uno cubano, dos italianos, Ricardo Porro, Roberto Gotardi, Vittorio Garatti, y ellos empezaron a diseñar lo que se conoce actualmente como el conjunto de escuelas de arte de Cubanacán. En aquel momento, bueno, eran los inicios de la revolución, era un momento muy, muy, vamos a decir, muy agitado dentro del país, y había diferentes tendencias, y sobre todo tendencias desde el punto de vista arquitectónico. Hubo un conjunto de arquitectos que pensaron que estas construcciones eran muy costosas, que eran demasiado lujosas para una revolución que acababa de comenzar, que era de los humildes para los pobres, en fin, ahí hubo sus tendencias de una parte y de otra, y finalmente, a mediados de los 60, pues las obras que ya habían tenido un avance significativo, se paralizaron. No obstante, como estaban ya tan adelantadas, pues se comenzaron a usar, y la falta de mantenimiento, el uso y el tiempo, más el clima de este país, que es muy agresivo, muy húmedo, pues hizo que se deterioraran muchísimo. Entonces, en un congreso de la UNEAC, o sea, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, fue un reclamo al gobierno del país, bueno, pues atender estas construcciones que tenían un elevadísimo valor arquitectónico y también histórico. Y entonces, en la década del 90, a finales de los 90, se realizó un programa que tenía por objetivo, bueno, concluir los edificios que no se habían podido concluir en aquella época y restaurar los que ya se habían terminado. Ese proceso comenzó, dos de los edificios fueron restaurados, pero bueno, lamentablemente, por falta de recursos en estos momentos y la situación económica que tiene nuestro país, pues están ahí esperando las otras tres escuelas para que puedan ser concluidas y restauradas. Pero, es un conjunto arquitectónico muy especial y los arquitectos, todos los arquitectos que vienen a Cuba quieren pasar por aquí, quieren ver estos edificios, porque casi todas las condiciones en que están son verdaderas obras de arte desde el punto de vista arquitectónico y están declaradas por nuestro país Patrimonio Nacional. El claustro de profesores y profesoras asciende a más de 600 profesionales que, además, la mayor parte no solamente son profesores en activo, sino que además son artistas en activo, estamos hablando incluso de altas figuras, del ballet, del teatro, de la pintura, de la escultura. Ciertamente, ciertamente. Por aquí, por nuestras aulas, han pasado muchísimos artistas de renombre en nuestro país, que incluso han sido graduados de esta propia universidad. Eso es una característica muy común aquí y eso es una ventaja muy grande para nosotros porque son muy valorados por nuestros estudiantes y además prestigian mucho nuestro claustro de profesores. Y no solo, también tenemos muchas personas, muchos intelectuales importantes impartiendo docencia en las asignaturas estas que te digo, teóricas. O sea, que esto es un lugar de obligada estancia de las personas que quieren estar colaborando con la formación de nuestros estudiantes. E incluso esto, yo pienso, siempre he pensado que Elisa es un gran laboratorio, es un lugar de experimentación. De este lugar han salido muchos proyectos que después han sido proyectos importantes dentro de la cultura de nuestro país, grupos de teatro, grupos musicales, movimientos de la plástica y eso ha surgido de la propia actividad docente que tiene nuestra universidad. Una escuela que se ha hecho contra viento y marea con grandes dificultades, con grandes dificultades tecnológicas, materiales, económicas, pero siempre con una voluntad que nos dictaron nuestros maestros, ya casi todos fallecidos. Muy pocos de los maestros que tuve al comienzo de la ENA en el año 62 están vivos, pero dejaron en mí no solo el interés, sino la necesidad de ayudar a los demás. Por eso hace 45 años soy maestro. Eso para mí es ELISA, es la oportunidad de ser maestro. Algo importante en esta Universidad de las Artes es que todas las especialidades están en un mismo espacio. No digo que sea la única, pero creo que son pocas en el mundo que tienen ese beneficio y es tener en un mismo espacio físico todos los tipos de arte. Eso permite una relación muy especial entre los alumnos porque se apoyan, se complementan unos a otros. Podemos encontrar, por ejemplo, un muchacho que esté dirigiendo una obra de teatro y poder encontrarse con un músico que lo ayuda en la música o con los de diseño escénico haciéndole su diseño de vestuario, su diseño de escenografía. Y también permite que los profesores puedan realizar un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario dentro del proceso académico de la Universidad. Eso, en mi opinión, es una ventaja muy grande que tenemos en esta Universidad. Bueno, pues hemos conversado con Sonia Ortega Bravo, la directora de Relaciones Internacionales de ELISA. Muchas gracias por abrirnos las puertas de esta institución que es tan prestigiosa en todo el mundo. Muchas gracias a usted.